En el marco del aniversario número 44, los Centros de Acondicionamiento Físico Atlético realizarán el Festival Atlético 2024, el cual se desarrollará el próximo domingo 7 de abril, teniendo como punto de partida y meta el Jardín de Tequis haciendo el recorrido sobre la Recruía de Carranza, dando inicio a las 8 de la mañana. El Festival Atlético contará con dos distancias, elegir 7.2 y 4 kilómetros. Para la categoría libre, varonil y femenil, cubrirán 7.2 kilómetros, es decir, una vuelta y media al circuito por avenida Venustiano Carranza. Por otra parte, se tendrá la distancia de 4 kilómetros, en la que obligatoriamente deben participar en parejas con tres categorías disponibles en ambas ramas. La A, en la que podrán correr mamá o papá con hija o hijo menor de 12 años. La B, para la abuela o abuelo con nieto o nieta menor de 12 años. Y la C, con pareja adultos conformada por hombre, mujer, hombre, hombre o mujer, mujer.